vamos a hacer un duelo y va a ser crossplay ustedes pueden ver la misma partida en el canal de mega hunter así es muy buenas a todos soy mega hunter 2005 y vamos a pedirle al abuelo que salude nuevamente porque yo mandé a grabar después de que saludo él y no se escuchó el saludo así que estamos en la represa vamos a darle ustedes podrán ver en los dos canales tanto su partida como mi partida perdón de los convivianos desde donde tirábamos creo que esos gameplays son interesantes no porque te dejan ver cuáles son las preferencias de cada jugador en este momento pueden estar viendo por ejemplo que soy un salame parado arriba de un techo y comenzando a buscar un salame sí sí aparte ningún cuerpo a tierra o sea estoy parado directamente parado encima del techo yo como buen sniper me iré a un hueco en la profundidad de la tierra uy que fue esa explosión ok fuiste vos o fue del mapa no yo no he detonado nada ah es del mapa si explotó algo acá esta etapa donde estarás no hay nada en ningún techo mentiraso no ya me moví Jajaja, estaba así de su hora que estaba Ahora me fui a un lugar alto, para buscar un poquito mejor Ok, un lugar alto, buscando puntos altos Se escucha raro Si Se escucha raro Jajaja Ah, de atrás encima me tiraste Ya, claro Eh, no recuerdo cual fue, verá La pregunta es... ¿Dónde estará? Ahora, el Mega Hunter A ver... Vos me habías tirado de atrás Yes Así que tendrías que estar por allá Wow ¿Qué pasó? No veo nada No veo nada Puedes estar muy bien escondido A la verdad ¿Tú tiraste? ¿Qué? Jajaja, sí Ok Sí, sí, que para mí tiene que estar ahí ¿Escondido o por ahí? Venga, Hunter No, jajaja, no te vi ¿Qué es? Jajaja Y si te estaba buscando ahí, mira Y no, 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 no te pude ver De contar Ups ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, nada Pérenlo, oye ¡Oh! Por ahí detonó algo Joder Joder Como que se buggeó ¿Qué te pasó? Sí se buggeó Jejeje No lo puedo creer Está buggeado ¿Es que se te buggeó el personaje? Sí Pero que se te trabó Luego vuelvo así Sí Sí, está trabado Ah, decime dónde estás que te lo destrabó Jejeje Aquí, mira Asomate Asomate, che No, ahora me dé miedo Asomate, che No te veo Aquí, che No, estabas atrás mío Mirá Oh, que igual Jejeje 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 Qué cagado Sobre así De veras, olvidar Es formidable El tema es que nunca me acuerdo si Estaba allá recién o estaba del otro lado ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí De allá está abajo No Papá Cuatro cero Oh my God Qué desastre Que raro se ve mi personaje Neto Ya verás el video Yo estoy en cuerpo a tierra Por eso No estoy cuerpo a tierra Se bugeó Se quedó trabado en esa posición Entonces me pongo en el correr Y en realidad es como si Se estuviera arrastrando En super High speed Oh chico Pero por qué no descansa Este Maricón Que buzzer Oh hermoso tiro Lo sabía Lo sabía Está bien estaba bugeado y espero que ya Ya te desbugueé Ya ya me desbugueé Que te tenía de antes para poder apuntarte pero no tenía resto para aguantar la respiración Entonces no sabía exactamente dónde iba a ir la bala Ok quedan 32 segundos para poder ganar con un decente 5-0 Estás escondido bajo tierra ¿no? Ya En realidad estoy a la vista Todo el mundo puede verme Fácil 5-0 5-1 5-1 No te voy a robar ese 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 Uno es uno Y terminó Bueno chicos Este fue Cracken Para su canal For The Win Recuerden visitar El canal de Mega Hunter Y al revés Así es Los que están viendo desde mi canal Recuerden ir a ver El canal del abuelo Y de paso me dicen Dónde se escondió Y qué truquitos usó Y todo eso Sí Y vas a ver el video Va a estar buenísimo Te vas a sacar Todo el arco Después voy a ver Cómo es que te bugueaste ahí Sí Nos vemos chicos Hasta la vista Nos vemos Hasta luego